Hola, bienvenidos. GOSMedia os ofrece otra entrevista con un protagonista de la tercera división catalana. En esta ocasión tenemos el honor de contar con Juan Antonio Martín, con Juanito, futbolista que lleva aproximadamente unas siete temporadas en el club. Muy buenas, Juanito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, venís de una fin de semana de descanso, ¿no? De parón en relación a vuestro equipo. No sé si has estado muy atento a los resultados de vuestros equipos o cómo os habéis tomado esta semana. Pues sí, sí, la verdad que sí que he estado bastante atento, pero bueno, también bastante relajado porque no hemos entrenado, ¿sabes? Hemos entrenado el viernes, dejamos de entrenar también, o sea, hemos tenido un fin de semana bastante tranquilito, ¿sabes? Y la verdad que también se agradece porque llevamos bastante carga con toda la pretemporada que hemos tenido tan larga. Y una semana así tan... que sea un poquito más de relax, se agradece, la verdad. Lo comentaba, aproximadamente unas siete temporadas en el club. Eres de Castelldefels. Lo primero, para conocerte un poco la pregunta que siempre solemos hacer, ¿primer recuerdo que se te venga a la cabeza del fútbol? Supongo que jugando con los amigos, de pequeño, ¿cuál es el recuerdo que se te viene ahora mismo a la cabeza? Pues mira, el primer recuerdo que tengo es cuando empecé a jugar, que tenía tres añitos y es cuando estaba en el balcón de mi casa, en la calle, y mi primo, mi primo Gonzalo, que también es de la misma edad que yo, me dijo, vamos a entrenar al campo del Vista Alegre, que han hecho un equipo, porque también uno de los primeros inicios que se hizo en Vista Alegre, me acuerdo que yo jugaba con niños, a lo mejor tenían tres o cuatro años más que yo, porque no había fútbol base. Y de eso me acuerdo como si fuera ayer, o sea, el de decir, venga, vamos a ir a, porque yo tampoco sé que me gustaba el fútbol, pero aquello de decir, hostia, un club y tal, no, no, nunca lo había tenido en mente, ¿sabes? Y fue por mi primo que me dijo, vamos a entrenar y probamos, y pues desde ahí, digo, pues, ya tengo 28 años, pues, tres, muchísimos años. ¿Y en esos primeros años, luego cuando ya te fuiste aficionando más al fútbol, tenías así a un jugador que hidratradas, que tenías especial atención en él? Pues la verdad es que, como mira, siempre he sido jugador de campo, o sea, de campo, pero me gustaban siempre los porteros, ¿sabes? Me gustaba mucho Víctor Bahía, me gustaba mucho, y luego de campo, así que me había fijado cuando era un poquito más grande, pues, Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldo el delantero, también me gustaba mucho, y ahora sí, cuando he sido más mayor, pues, Dani Alves. Llevas unas siete temporadas en el Castilla y de Fels, pero no comenzaste en el Castilla y de Fels, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Dónde empezaste a jugar? Pues, al principio, ya te digo, empecé a jugar en el campo del Vista Alegre, o sea, lo que sé, en la Unión Deportiva del Vista Alegre, y luego ya estuve dos o tres años, fui a Cornellá, hice todo el fútbol base hasta CAETE A, fútbol base, en Cornellá, luego ya pasé al Prat de CAETE también, y luego ya hice juvenil en Gabá, y en Gabá estuve cuatro años, creo, de lo que es juvenil, tres, y cuatro de amateur. Luego ya pasé al Castilla y estuve media temporada en el Prat el año pasado. Entonces, el Castilla y de Fels es un equipo para ti muy importante, ¿no?, en tu carrera. Sí, la verdad es que sí, porque me ha dado mucho, aparte, estoy muy a gusto, y jugar en mi pueblo y ser, por ejemplo, como soy el capitán del equipo de mi ciudad, también es bastante un buen orgullo, ¿sabes? Está muy bien. El lateral y estro, ahora los laterales, ganabas este poco con otro futbolista en otro lateral, ya no se pide al lateral que defiendas, sino se pide a los laterales que sean carrileros, que vayan adelante. En ese sentido, ¿tú cómo lo llevas? ¿Se te pide que también mires mucho el área rival o el campo rival? Sí, la verdad, aparte, yo siempre he sido delantero, o sea, hasta juveniles era jugado de extremo, ¿sabes? Y entonces, como que te, no sé si con la edad vas como retrocediendo posiciones, pero realmente a mí lo que me gusta es atacar, ¿sabes? Lo que es el carrilero con profundidad. Lo intento, lo único que ya también es lo que decimos, los 28 años ya se notan y ya cada vez vas intentándote colocar lo mejor posible y que tampoco se te complique mucho a la hora de defender, ¿sabes? Y sí, sobre todo eso, me gusta muchísimo atacar y lo que es llegar a fondo. Bueno, ¿cómo has llevado tú esta temporada tan extraña? ¿Se suspenden partidos, algunos por coronavirus, otros, bueno, todas las circunstancias estamos viviendo, sin público, con público, ¿cómo estás viviendo tú toda esta situación? Pues la verdad que es un poco atípica y extraña, sobre todo la pretemporada yo creo que se ha hecho bastante larga porque han sido muchas semanas, han sido siete, aparte que teníamos muchas ganas todos de empezar porque estuvimos mucho tiempo parados y ahora, sobre todo, a ver, en Castelfeld la verdad que no viene mucha gente a vernos, pero, por ejemplo, mis padres sí que lo, ¿sabes? A ver si viene algún familiar, algunos amigos, pues sí que se echa de menos, la verdad. Pero bueno, todo sea para que todo esto no vaya más, ¿sabes? El tema del virus y que no haya tantos contagios y tal. Y la verdad que sí que se echa de menos el público. Pero bueno, por lo menos podemos disfrutar un poco del fútbol y seguir jugando, ¿sabes? Que hay muchas categorías que están paradas. Sí, sí, porque eso, ya hay muchos meses sin jugar, todos un poco en el confinamiento, nos dimos un poco cuenta lo importante que es el fútbol en nuestras vidas, ¿no? A los aficionados porque estuvimos tiempo sin ver a nuestros equipos, al equipo de nuestro barrio, a nuestro pueblo. Vosotros sin ese fin de semana o sin los entrenes, sin encontrarnos en el vestuario con esos piques. ¿Qué echaste más tú de menos en ese tiempo? Pues sí, tienes toda la razón y aparte, yo siempre cuando va a empezar la temporada siempre digo, guau, qué ganas tengo de empezar la temporada porque realmente lo echas de menos. Y cuando está medio acabando, dices, jugué, tengo ganas, ¿sabes? De que acabe para estar, pero ya te digo, estos meses tan largos ha sido, aparte yo trabajo, pero la verdad es que me siento más futbolista que trabajo de mecánico, ¿sabes? Pero, y es lo que es sobre todo el vestuario, estar en el vestuario con todos los compañeros, el tema de entrenar, la esencia esa de competir y llegar al fin de semana a decir, hostia, hay partidos, ¿sabes? Y la verdad que eso sí que se ha echado muchísimo de menos. Pero sobre todo cuando es una forma de vida, ¿sabes? Como yo le digo que a la hora de jugar y ser futbolista es una forma de vida que tenemos y sobre todo lo hemos llevado muy, muy mal. Casi todos los compañeros que hemos estado hablando. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que apechugar un poquito. Bueno, con todo esto al final de la temporada ha podido ir para adelante y poco a poco va avanzando el Castellos. Pero se ha comenzado bien, ¿no? Dos victorias, una derrota, seis de nueve. ¿Qué balance haces de estas tres primeras jornadas para vosotros? Pues la verdad que muy bien porque la verdad que hemos hecho, el míster ha hecho un buen equipo, hay buenos jugadores. Aparte de buenos jugadores, muy buena gente. Y la verdad que eso luego en el campo se nota. Y la verdad que de momento yo creo que el principal objetivo que hay es mantener la categoría. Pero sobre todo es ganar los máximos puntos posibles ahora al principio porque si no luego tienes que ir a remolque y es lo que pasa que siempre luego te puede pillar el toro. Y más este año que no sabemos cómo va a terminar todo. Y la verdad que muy bien, hemos jugado bastante bien. La verdad que tenemos arriba gente muy rápida y salimos bastante al contraataque. Muy bien, hemos defendido bastante bien también. Y nada, el domingo el partido de Tarrasa también que perdimos fue un pequeño fallo que tuvimos que yo creo que era un partido de 0-0. O sea que podíamos haber sacado por lo menos un punto ahí en campo el Tarrasa que es un campo muy difícil. Pero bueno, a ver esta semana que vamos a campo de igualada a ver cómo va la cosa porque también llevan una buena dinámica. Si no te iba a decir, venís de jugar contra un equipo que está muy bien en el Tarrasa que ganó al igualada este pasado fin de semana. Vais a jugar contra una igualada que llevaba todo de victorias hasta que se enfrentó al Tarrasa. ¿Qué partido te esperas ante la igualada? Pues la verdad que va a ser un partido muy complicado sobre todo porque también se han reforzado muy bien y yo creo que en este año yo creo que el equipo que menos te lo esperas puede decir, ¿sabes? No hay alguno que diga, no sabes quién va a ganar o quién va a perder. Porque yo creo que todo el mundo está con tantas ganas de jugar y tan de menos que la han echado. Yo creo que es... Sobre todo las ganas. Porque lo que hablamos de la tercera división, el que le pone bastante ganas y corre es el que se va a llevar, casi siempre va a ser el que se va a llevar el partido. Este año estamos viendo los partidos como podemos, por algún enlace de Facebook, por YouTube, como se puede porque no podemos ir mucho a los campos. Tú que los ves en entrenamientos, que los ves en los partidos, coméntame a un compañero que lo veas que ha empezado muy la temporada, que esté muy enchufado, que hay que tenerlo muy en cuenta este año. ¿Cuál nos dirías? Pues, pero de todo, de mi equipo... Desde tu equipo mismo, lo que quieras. Desde tu equipo mismo. Yo creo que el central Ramón ha empezado muy bien. Y luego el portero Alex de Romero también, la verdad que está haciendo, para ser tan joven como que tiene 21 años y un portero con 21 años en la tercera división, ¿sabes? Es bastante complicado. Y la verdad que han empezado, hemos empezado muy bien. Lo comentabas un poco antes, lo que siempre se dice a principio de temporada. Retos objetivos, habéis comenzado muy bien, con muy buenas sensaciones. 6 de 9 puntos, lo comentamos. ¿Cuál es el reto? Lo que habláis en el vestuario. Oye, este año podemos luchar por esto, vamos a estar aquí y allá. ¿Cuáles son las sensaciones que transmite el equipo como uno de los capitanes que eres también? Sí, pues, a ver, lo principal es salvar la categoría. Pero, claro, este año estamos todos así en plan, hostia, pues, qué guapo estaría hacer un playoff. ¿Sabes? Queda entre los cinco primeros. La gente está ilusionada porque hemos empezado muy bien. Pero, claro, las temporadas son bastante largas y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero, sobre todo, es salvar la categoría y hacer los máximos puntos posibles cuanto antes. Porque luego, cuando está a punto de acabar, es cuando se complica la cosa y es muy difícil salir de ahí abajo. Me ha gustado algo que me decías, que tenías muchas ganas por jugar esta temporada. Y yo creo que se nota, ¿no? Que los jugadores están recuperando. Todos miramos objetivos, todos miramos lo que nos dice aficionado. Y hay que quedar aquí y allá. Lo que dicen los directivos del club. Pero, sobre todo, disfrutar. Disfrutar de cada partido. Es lo que se nota en volver a... Ese contacto con el balón que se había perdido, volver a tenerlo y hacer una jugada, un buen gol, una buena triangulación. Es lo que estáis deseando, ¿no? Sí, sí. Ya te digo, sobre todo disfrutar de... Porque cuando no te das cuenta hasta que te lo quitan. Porque ya te digo, yo nunca había estado siete meses o casi ocho parados sin fútbol. Pero si dices, hostia, esto que está pasando, ¿sabes? Y entonces es cuando realmente lo echas... Cuando algo lo pierdes es cuando realmente luego lo echas de menos. Como siempre decimos de todo. Y la verdad que ahora es eso. Es muchas ganas y mucha ilusión, la verdad. Y mientras podamos vamos a disfrutar lo máximo posible. No creo que yo, sino todo el mundo que se dedique un poco al tema del fútbol. Porque ahora también tenemos un privilegio que nos están dejando jugar. Porque lo que te estaba diciendo antes, todas las categorías inferiores no están jugando ni entrenando. Y entonces somos como unos privilegiados, ¿sabes? Ahora hemos comenzado este mes a conocer en profundidad la segunda y tercera catalana. Para informar diariamente sobre todas las noticias. Sobre todo vuestro fútbol. Y pensé en ti, pensamos en ti para hablar de la primera entrevista a un jugador del Castilla de Félix. Porque eres una persona de eso que llevas ya mucho tiempo en el Castilla de Félix. Que desde allí... Para que ahora, quien esté empezando a conocer también la tercera catalana, Castilla de Félix. ¿Qué le dirías que es el Castilla de Félix? ¿Qué es para ti el Castilla de Félix? ¿Qué significa este club en el fútbol catalán? Pues mira, la verdad que es uno... Para mí, por ejemplo, para mí es un... Ya te he dicho, como he dicho antes, es un orgullo jugar en él. Y pertenecer a él porque es el equipo de mi ciudad, ¿sabes? Y más que nada también... Yo también he entrenado a niños pequeños en el club. Y también eres como un claro ejemplo para ellos. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Para los niños pequeños que te vean y dicen, o sea, Juanito, te ven por la calle. Porque a partir de si es Castilla de Félix, te ven por la calle. Y eso la verdad que uno se motiva un poquito, ¿sabes? Y, hostia, es bonito, ¿sabes? Y nada, en la tercera división la verdad que es un club bastante... Siempre ha sido bastante humilde y casi siempre estamos luchando por no bajar. Porque, bueno, ya sabemos que los presupuestos que hay en la tercera división hay veces que son muy altos y hay muy buenos jugadores en todos los clubes. Y son categorías que, lo que te he dicho, que no se sabe nunca quién puede ganar y quién puede perder. Y la verdad, te digo, es un orgullo para pertenecer a él. Y la verdad que es muy bonito para mí. Y sobre todo ser capitán que, bueno, ya con la edad que tengo también son 28 años, aunque no lo parezca, porque estoy bastante joven. Pero ya son casi 10 años ya de amateur. Y son bastante años. Y finalmente, este fin de semana, frente al Igualada, ¿jugáis en casa? Sí, en casa, sí. En la Igualada, entonces, ¿marcamos la 1, la X o la 2? En la Quiniela. La 1, la 1. Sí, sí. Aparte, esta semana estamos fresquitos, que hemos estado descansados. Y vamos a ir a por todas. Pues nada, pues muchas gracias, Juanito, jugador del Castellet. Muy buena temporada. Y sobre todo, lo que comentábamos, que la disfrutéis, de verdad. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Es un trabajo lo que estáis haciendo. Se agradece muchísimo porque es algo que es bonito también que te entrevisten en plan, ¿sabes? No solo la primera división o la segunda. Y es guay que estéis por los... Segunda, tercera división. Fútbol molesto. Fútbol auténtico, ¿no? El de verdad. El auténtico, sí, sí. El que cuesta. El que cuesta cada minuto el que se juega. Y tanto. Perfecto. Pues muchas gracias. Y lo he dicho, que hay muy buena temporada. Muchas gracias, Carlos. A todos los que nos escucháis, a todos los que nos veis, ya sabéis que toda la información sobre la tercera catalana la podéis encontrar en goalsmedia.com, en vuestra edición regional de Cataluña.